Buenos Aires, la capital de Argentina, vive hoy una condición que contradice su nombre. Desde hace tres días, los pastizales de sus alrededores están ardiendo. La ciudad entera se ha trastornado porque literalmente no hay aire respirable. Carolina Marín. Néstor, hoy no pudo salir ningún vuelo y el tránsito está restringido por varios sectores de la ciudad porque la falta de visibilidad ha ocasionado la muerte de 12 personas en accidentes automovilísticos. Hoy el humo en Buenos Aires, Argentina, fue más espeso que en los últimos tres días. La capital se encuentra invadida de monóxido de carbono a causa de los incendios provocados, según las autoridades, por agricultores de la zona que queman los pastizales para fertilizar la tierra a bajo costo. Hoy es el peor día de estos tres días que hubo. Ya son dos los detenidos que tendrán que declarar por su supuesta responsabilidad en la tragedia ambiental que afronta la ciudad. Los aeropuertos permanecen cerrados, las calles bloqueadas para evitar nuevos accidentes y el comercio ya comenzó a cerrar sus puertas por el daño a la salud que está causando el humo. Estamos más en la vista allá, se me ahorita mucho de los ojos. La Oficina de Ambiente de la Nación en un comunicado aseguró que según las condiciones meteorológicas el humo continuará sobre la ciudad que tiene más de 70.000 hectáreas afectadas por los incendios.